Los capitanes se colocan para la foto del recuerdo. También preparado para kick-off. Últimos instantes de preparación para el inicio del encuentro. Listos. Leones, listos. Linces. Ahí va la patada de salida. La revolución por parte de Cuernavaca. Ya por el lado derecho. Intentaba regresar y lo está consiguiendo. Van a tener primera oportunidad. Cruzando la yerda 25 y la 27. Primero y 10 para coacheados por Giovanni Carrillo. Exáguila Blanca. Hoy en los controles de los linces Cuernavaca. Ahí va la ofensiva. La primera del encuentro para los de casa por tierra. Intentan ir rompiendo la línea defensiva. Y lo consiguen. Buen acarreo para linces. De aproximadamente 8 yardas. Totalmente en rojo, vivos en blanco. Los linces Cuernavaca. Ya están moviendo poco a poco la ofensiva. Ahí está. Segunda oportunidad y dos por avanzar ahora. Salen otra vez por tierra. Pero salen rebotados. La línea defensiva en esta ocasión no permite nada. A los linces y van para atrás a perder yardas. Será una tercera. Y sin reunión, directo a línea de golpeo ofensiva y defensiva. Curebat de escopeta. Manda cuatro receptores en la formación. Buscando esas cuatro yardas que mantenga comida la ofensiva de linces. Va al pase, busca, es interceptado. Inicia la devolución. León es prepa a Querétaro. Y en esta primera jugada defensiva grande. La regresan cerca de 40 yardas. Y se convierten en los primeros seis puntos del encuentro. Para Anáhuac-Querétaro en el inicio del partido. Hay equipos especiales listos. En el campo de juego. Está el centro. La patada va a ser... Buena. Así que ya son siete puntos para prepa Anáhuac-Querétaro. Cero para linces Cuernavaca en el inicio del encuentro. Por parte de regreso de VM Cuernavaca. Ahí está la patada de salida. Patada bastante alta. Tratando de... Queda libre. El bolón queda libre. Nadie se acerca de Cuernavaca. Vamos a ver si leones prepa Querétaro se quedan con la bola. No, afortunadamente por ahí algún hombre de linces Cuernavaca reaccionó a tiempo. Y mantiene la ofensiva para linces. En este todavía primer cuarto del encuentro. La intercepción. Entra nuevamente con primera oportunidad. Mismas diez por avanzar. Y allá va. Carrera por el centro. Intenta cruzar. Lo consigue. Cruza la línea de golpeo. Gana yardas. Y sin reunión nuevamente. Continúa el ataque de Cuernavaca. Ahí está. Van por siete yardas. Se escopeta Cuernavaca. Aguanta. Suelta el pase. Lado derecho. Completo. No. Le tira el balón al receptor. No se puede quedar con el envío. Necesitan siete yardas para mantener el ataque. Y es tercera oportunidad. En esta ocasión mandan trips por el lado derecho. Y flex por el lado izquierdo. Un receptor en solitario. Se mete dentro de los números. Y va la jugada aérea posiblemente. Buscando cruzar la yarda. Cuarenta a Lincez Cuernavaca. Se engaño con los corredores. Entra la presión. No van a soltar al coreback. Lo capturan al atrás. Pérdida yardas. Pérdida down. Situación de despeje. Siete a cero lo gana Leones a Lincez. En este. Todavía primer cuarto del encuentro. Cuarta oportunidad. Y once por avanzar. Situación de despeje. Ahí va. La patada de despeje. Filiada a Lincez. En la yarda treinta y siete. Inicia la devolución. Se quita un par de tacleros. Sigue después. Sigue después. Ya lo frenan. Cruzó el medio campo. Primera oportunidad para Leones prepa Anagua Querétaro. Desde la cuarenta y cuatro. Inicia en la primera cera ofensiva del encuentro. Suelta el pase Hitch. Completo. Ahora correr y ganar yardas. Se trata de acercar a la cuarenta. El oficial dice que solamente una yarda de ganancia en este pase. Por parte de Leones. Será segunda y largo. Para Anagua Querétaro. No avanzó mucho en esta primera oportunidad los de Querétaro. Quienes van a ir por otra carrera en esta ocasión. El centro del campo es atacado. Llegan a la yarda cuarenta. Y entrará una. Rompen la línea de golpeo buscando siete yardas para primero y diez. Allá va. Ahora va. Se planta. Suelta el pase al lado izquierdo. Completo el envío. Rompe contacto. Cruza la yarda veinticinco. Y tenemos a Leones. Prepanagua Querétaro. Con primero y diez. En la zona roja. Los Leones. En primera oportunidad. Diez por avanzar. A correr nuevamente. En primera oportunidad. Una serie de cortes. Arrastra. Y al que se le juegue al corredor de Leones. Número treinta y tres. Avanza tres yardas por tierra. Para la ofensiva de Querétaro. Repetir primera oportunidad. Pero serán veinticinco yardas por avanzar. A correr. Rompe contacto. No. Sí. Aguanta el defensivo. No se dobla este número cuatro. Y aguanta el embate de otra vez el número treinta y tres. Que le mete la mano. Segunda y veintiséis por avanzar. Para Leones. Allá va Cuarevac. Va a ir al aire. Ya localizó el receptor. Tiene al hombre. Es incompleto. El balón toca el paso. Intentaba la intercepción. Por ahí este número veinticinco. Y ahí estamos. Ya en la tercera oportunidad. Y veintiséis. Veintiséis yardas por avanzar. Suelta pase pantalla por tierra. Intenta recuperarse. Querétaro. Sigue moviendo las piernas. Pero no le va a alcanzar. Se va a quedar a dieciséis yardas del primero y diez. Entrará cuarta. Ahí está rompiendo ya línea de golpeo. Se mantiene el Cuarevac. Abierto con cinco receptores en la formación. Van por esas dieciséis yardas. Cuarevac tiene tiempo. Suelta el pase al centro del campo. Es interceptado. E inicia la evolución. Inicia es cuernabaca. Pero pierde la bola incluso al final de la jugada. Y la bola va a ser para... Querétaro dice el oficial. Pierde la bola. Aquí viene el oficial. Nos indica que está un hombre elegible en zona de pase. Nos indica que... Que se aplique el castigo y el despeje por parte de León Esquerétaro. Ahí tratando de encajonar a los linces. Finalmente parten en primera oportunidad. Dieciséis por avanzar desde su yarda quince. Ahí va la carrera. Salida de... De trampa por el lado izquierdo. Serie que presenta el sistema ofensivo de Cuernavaca. De inmediato caen. De inmediato se levantan para estar listos para la siguiente jugada. Segunda y largo. Se toma su tiempo el coreback de Cuernavaca. Pide protección por posible disparo del lado izquierdo. Allá van todos a pase. Incluye el corredor. Suelta el envío. Pase completo. Pero a la hora de buscar más yardas después de la recepción. Se encuentra el córner. Se encuentra la de... Van en jugadas en serie. Ya tienen las señales dadas. Van ahora por una tercera oportunidad. Y cuatro por avanzar. Ahí está. De escopeta coreback. Va para atrás. Busca el lado izquierdo. Suelta. Va largo. El corredor de Cuernavaca regresa. Finalmente ni ofensivo ni defensivo se la pueden quedar. Cuarta oportunidad. Y allá va un conteo largo tratando de caer en el castigo de offside para la defensiva. Se mete antes las manos del 22. Y es una pata muy corta para... Bueno, será nuevamente primera oportunidad 10 por avanzar para... Cuernabaca siempre si hubo por ahí un castigo. Un offside en contra de... Leones que les... Segunda oportunidad y 6 por avanzar. Ahí va coreback por tierra. Intenta pasar pero finalmente lo frenan. En esta ocasión. Tercer oportunidad y van a ser... 7 por avanzar. Perdieron una yarda en la jugada anterior. Buscan cruzar la 45 para mantener el ataque los de Cuernavaca. Otra vez conteo largo. Busca receptor. Y en la carrera el coreback. Buscando el primero y 10. Se encuentra dos defensivos de Leones. Quienes lo frenan en la yarda 40. Y... Tercer oportunidad. Pero ahora es largo por avanzar. Cerca de 17 yardas lo que busca. Vía pase. Ahí está el envío. Pero de inmediato está la defensiva. Para detener al receptor. Inmediato recibe. Inmediato taclea Leones Querétaro. Dos fillers. Lo que coloca Leones Anagua Querétaro. Ahí está la patada de despeje. Bastante alta fuera del campo. Así que Leones Querétaro. Van con primer 10. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Jugada que inicia el... Segundo cuarto de encuentro. Leones Prepanagua Querétaro. Lo gana Alinces Cuernavaca. 7 a 0. En este segundo cuarto. Inicia con carrera de Leones. Es por el centro del campo. En control espacio. Cruza medio campo. Tendremos. Se la queda el 24. Vamos a ver. Río, río, río. Segunda oportunidad. Allá va la carrera. Por el lado derecho. Cruza la yarda 40. Llega hasta la 35. Y con esta distancia. Este carrero de 13 yardas. Son... Bueno, es primero y... Primera oportunidad. 10 por avanzar. Poco a poco avanza. Y mejora el ataque de Leones Querétaro. En este segundo cuarto. Nuevamente número 33. A correr por el lado derecho. Moviendo las piernas. Y tratando de irse por fuera de los tacles. Avanza 3 yardas para Leones. Segunda oportunidad. Y 7 por avanzar. Está rolando número 24. Coreback por el lado derecho. Siguiendo la cortina de bloqueos. Y aprovechando muy bien. En los espacios que se abre. Por los compañeros de la línea ofensiva. Y con esta carrera del número 24. Tenemos primeros días para Leones. Prepanagua, Querétaro. Primera oportunidad. 10 por avanzar nuevamente. La carrera ahora por parte del número 33. Encontró en el centro. Abrió un poquito a la izquierda. Encontró ahí el espacio. Y gana 2 yardas en este carrero. La ofensiva de Querétaro. Segunda oportunidad. Y 7 por avanzar. Aguanta Coreback. Que es el que le deja el balón al corredor. Pero en cuanto le recibe. Entraron 4 defensivos de Cuernavaca. Y frenaron la carrera de Leones. Jugada complicada la que viene. Aquí viene Coreback. Aguanta. Espera. Soltar el pase. Gol de campo. Será un intento de 45 yardas para Leones. Cuarta oportunidad. Y gol de campo. Ahí va la patada. Vamos a ver si tiene la fuerza. Tiene la dirección. No. Se va desviado. Tuvo la fuerza. Pero no tuvo la... Primera oportunidad. 10 por avanzar. Este es Copeta Coreback. Todos a pase. Regresa el externo por el envío. El chicho es completo. Pero... En este envío. Se pierden yardas para Linces. Que regresan y mantienen. Estas ofensivas en serie. Van a ir por tierra. El único corredor. En el campo. Toma la bola. Y... Simplemente le alcanza. Para llegar a la línea de golpeo. Cuernavaca en esta tercera oportunidad. Ahí está el centro. Ahora va para atrás. Busca receptor. Suelta el brazo. Y es completo el envío. Pase de 40 yardas. Pase que los pone la yarda. 40. Primero y 10. Pero... Hay un pañuelo. Hay un jugador lesionado. Esperemos su pronta recuperación. Y vamos a ver de qué se trata este castigo. Continuamos con la ofensiva de... Cuernavaca en tercero. En tercero y largo. 20 por avanzar. Lo que busca... Por aire le batean el balón. No llega al receptor. Así que... Sin avance. Cuarta oportunidad. Ahora es situación de despeje. Se acercan los leones. Los coaches le dicen que se quiten. Que esperen a que deje de botar la pelota. Y desde la yarda 35. Tiempo fuera solicitado por... La carrera que intentaba... Leones. Es con yardaje negativo. Porque de inmediato... Segunda oportunidad. Ahí va para atrás coreback. Suelta. Pase completo. El kick es bueno pero... La cobertura de este número 25. Linebacker del INSS. Buscan cruzar la yarda... 25 para mantener el ataque de los de Querétaro. Tercero y largo. Se planta número 16 al centro. Pase completo. Vamos a ver si le alcanza para el primero y 10. Y ahí están. Van por esas tres yardas. Cuarta oportunidad y todo adentro. Número 16 en los controles. La optativa al lado derecho. Número 33. Ahora buscar esas tres yardas. Se corta. Sigue de pie. Va de tacleos. Estira el brazo. Y... Hay castigo en contra de Querétaro. Allá va buscando... 14 yardas para el primer y 10. El equipo de Leones. Coreback va largo a la esquina. Lado derecho. Es incompleto. No ha encontrado el receptor. Así que es primero y 10 ahora para el INSS Cuernavaca. Así se ha manejado la ofensiva de Cuernavaca. En su ofensiva. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Van a correr por el centro del campo. Ganan una yarda en este acarreo. Segunda y... 9 por avanzar para Cuernavaca. ¡Vamos, tribuna! ¡Abrince todos! ¡Vamos, tribuna! ¡Abrince todos! ¡Abrince! ¡Vamos, tribuna! ¡Abrince todos! ¡Abrince! Coreback. Buscó receptor. Lo encontró. Y desde lo profundo del campo baja al defensivo para detener al receptor. No permitir más yardaje después de la recepción. Fica que después de esta jugada restan dos minutos en esta primera mitad. Lo gana todavía. Tercera oportunidad y van por cuatro yardas. ¡Vamos, tribuna! La defensiva antes. ¡Vamos, tribuna! ¡Vamos, tribuna! ¡Vamos, tribuna! ¡Vamos, tribuna! ¡Vamos, tribuna! Es incompleto el envío. ¡Vamos, tribuna! ¡Vamos, tribuna! ¡Vamos, tribuna! ¡Vamos, tribuna! Última cero ofensiva para Leones Prepanagua, Querétaro. ¡Vamos, tribuna! 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 Van todos a pase, protegen al coreback. Suelta el envío número dos en la recepción. Un corte, sigue moviendo las piernas, ya lo logran derribar. Está del otro lado en la yarda, 36. Leones, Querétaro, Compris. Segundo del segundo cuarto y lo gana Querétaro, 7 a 0. Al Inces, Cuernavaca, ya va la primera oportunidad. Pasa otra vez, lado izquierdo completo. Sigue moviendo las piernas. Se queda a pulgadas del primero y diez. Primera oportunidad, diez por avanzar. Número 24 en los controles por parte de Cuernavaca. Suelta el brazo al lado derecho. Completo el envío. Intenta ir por fuera, ganar yardas. Lo consigue este número 14. Otro tiempo fuera por parte de Leones, Querétaro. Segunda oportunidad. El pase que lo aguanta número 24. Decide hacerla personal. Ir por esas tres yardas para el primer diez. Y lo consigue. Se quema el último. Primera oportunidad, diez por avanzar. Escopeta número 24. Suelta el pase del lado izquierdo. Pase incompleto. Atrasado. Van por diez yardas. Pase completo. Rápido adentro. Número 33. Sigue moviendo las piernas. Buscando las diagonales. Se paran la bola. Ahí está el centro. No la van a azotar. Aguanta el balón. Número 24. Van por él. Sigue presionado. No suelta la bola. Y se queda con el balón en posición. Tercera oportunidad de avidad. Tercero y largo. Un solo correr en la formación. Va para proteger de pase el número 24. Suelta el receptor. El único por el lado derecho. Es completo el envío. Y el número 24 conecta con el número 14. Para seis puntos más en este final del segundo cuarto. Vemos al oficial recibiendo la señal. Porque hubo un pañuelo en la jugada. Es una interferencia de pase a la defensiva. Es declinado. La anotación es válida. Y con la jugada se termina el cuarto. Así que ahí están. Equipos especiales por la conversión. Número 24. Rápido adentro. Lado derecho completo. Recepción es buena. Y es buena la conversión. Así que nos vamos al descanso. Iniciamos el tercer puerto del encuentro. Iniciamos el tercer puerto del encuentro. Listo. Listo. Ahí estamos. En este ya tercer puerto del encuentro. El pase por parte de Querétaro. Es pase completo. Es un envío de más de 15 yardas. Pero hay dos pañuelos por la zona donde se soltó el envío. Tercera oportunidad. Y el pase es otra vez a la misma zona. Es completo. Y se queda en esta ocasión a dos yardas del primer y diez. Vamos a ver lo que intenta en esta ocasión ahora el coach de Querétaro. Vamos a ver lo que intenta en esta ocasión. Vamos a ver lo que intenta en esta ocasión. Vamos a ver lo que intenta en esta ocasión. Vamos a ver lo que intenta en esta ocasión. Vamos a ver lo que intenta en esta ocasión. Vamos a ver lo que intenta en esta ocasión. Vamos a ver lo que intenta en esta ocasión. Vamos a ver lo que intenta en esta ocasión. Vamos a ver lo que intenta en esta ocasión. Vamos a ver lo que intenta en esta ocasión. Vamos a ver lo que intenta en esta ocasión. Vamos a ver lo que intenta en esta ocasión. oportunidad 8 por lanzar ahí pase cortito al lado derecho para y rápido hacia el frente y tendremos avance corto pero efectivo tercera oportunidad ahora buscando 5 yardas más de primero y 10 4 ¡Defensiva! 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 Cuarta oportunidad, le muestran disparos a Coreback, busca receptor, suelta el envío, pase completo, sigue de pie, moviendo las piernas, falta un par de hombres, sigue haciendo cortes, trata de jalar, ya lo sujetan y... Vamos a ver. Primera oportunidad, diez por avanzar, cuatro por avanzar en primer gol, pase, lado izquierdo completo, ¿no? Cae el fútbol, como fue atrasado, lo levanta la defensiva, inicia la devolución, se le está acabando la velocidad, y lo van a alcanzar, se le acabó la fuerza, se le acabó la energía, lo alcanzan a tacler en la yarda, 15, y por la forma del tacleo, también va a haber castigo en contra de Querétaro, y van a tener excelente posición de campo, ahora lo de Cuernavaca, en esto que tenía en primer gol, Querétaro, ahora tendrá en primer gol, pero el INSS es Cuernavaca. Un tacleo ilegal, conocido como tacleo de caballo, así que se aplica a media distancia. Primera oportunidad y gol, en la yarda ocho. Segunda oportunidad. Y allá van por ocho yardas, se rompe la jugada, el Cuernavaca empieza a correr, finalmente lo atrapa la defensiva, y evita que cruce las diagonales, pero el peligro está latente. Tercera y gol, balón en la de ocho. Ahí va por carrera número tres, el centro del campo empieza a empujar, a jalar la defensiva, a evitar que siga avanzando, y entrará cuarta y gol, con cinco por avanzar para INSS es Cuernavaca. Allá va la jugada aérea, el pase es completo, y bien lo trabaja Leones Preparagua, Querétaro, se defiende bien y deja con las manos vacías al INSS es Cuernavaca. En esta jugada, que habían rescatado en la yarda cinco, y la pusieron en la yarda ocho del otro lado, se quedan en cero los INSS es Cuernavaca, en este tercer cuarto. Quince para Leones Preparagua, Querétaro. Correback, suelta el pase. Es completo y es bueno el avance para Leones Pre Panagua Querétaro Segunda y cuatro para Leones Pre Panagua Querétaro La carrera por parte del número 24 Cruza el plano, consigue ocho yardas Primera oportunidad, diez por avanzar, rompe contacto número 29 Atarreo de doce yardas, atarreo de otro primero y diez para Leones Querétaro Primera oportunidad, diez por avanzar, tiempo fuera por parte del oficial que nos indica Que hay una formación ilegal, doce hombres en el campo de collardas para atrás Y ahí van a correr el número 33 otra vez Ya voló un pañuelo, se está escapando, nadie lo va a alcanzar Acarreo de setenta y dos yardas El oficial ya se acerca con el que tiró el pañuelo Le indica el foul Se juega Primera oportunidad, con quince por avanzar Por tierra intenta recuperarse Al cuarto cuarto, segunda oportunidad, nueve por avanzar para Leones Número 24, suelta el brazo lado derecho Pero un pase matatopos Tercer oportunidad y nueve por avanzar Ahora más aguanta, suelta el pase completo Pero de inmediato castigando al receptor La defensiva de Cuernavaca, atenta y hecha para atrás Unas yardas a los Leones Centro corto, lo alcanza a rescatar el pateador Pildeo de aire, iniciamos la devolución Viene el regreso por parte de Linces Hasta la yarda treinta y siete Primera oportunidad Diez por avanzar Diez por avanzar Primera oportunidad y largo, castigo doloroso para... Linces 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 Cuenta y veintidós Cuenta y veintidós por avanzar van a correr los de Cuernavaca y no hay mucho espacio por donde atacar el centro recuperan unas tres yardas de las pérdidas sin tanto castigo segunda oportunidad Cuernavaca suelta el pase y se alcanza a meter un linebacker ahí en la trayectoria del envío no puede quedar tercera oportunidad pase ahí pala con el corredor se estaba escapando se acerca al primer 10 pero le faltan aún un solo fielder lo que coloca son dos fielder lo que manda la equipo especial de regreso de despeje leones querétaro se quita el fielder el bote le ayuda un poquito a Cuernavaca y desde la yarda 31 primer 10 para Querétaro en este cuarto cuarto del encuentro primera oportunidad 10 por avanzar la carrera por poco frenada por el Inces con la vaca sigue de pie moviendo las piernas allá va cruzando el medio campo y llegando hasta la yarda 45 del otro lado para mantener la ofensiva en primer y 10 los de Querétaro segunda oportunidad y 9 por avanzar el pitch es bueno sigue moviendo las piernas pero ahí lo recibe número 8 de Inces Cuernavaca aguanta el tacleo número 18 de Querétaro tercera oportunidad suelta el pitch y pierde la bola el corredor levanta se trata de quitar la presión pero hay pérdida y hay yardas para Querétaro se quitan los filters el balón va a ser tomado en la yarda 6 desde las 7 dice el oficial segunda oportunidad y 11 por avanzar a la carrera no si finalmente corren pero capturan al corredor justo al borde de las diagonales diagonales tercero y largo corre va que snick empuja la defensiva y el balón sigue estando fuera de las diagonales cuarta cuarta oportunidad y a despejar la ofensiva levanta número 33 el balón inicia el regreso empieza a cruzar y ya regresó las diagonales número 33 toma el balón en la yarda 30 y desde ahí las corre y comer bueno apunta más 6 puntos punto extra van por 2 puntos número 24 no encuentra el receptor y se queda adentro consigue 2 puntos más vía conversión así que ya son 23 puntos para Leones Querétaro 0 para Linces Cuernavaca en este cuarto cuarto del encuentro en juego la bola nuevamente el filiado después de un par de botes de la devolución llega hasta la yarda 25 desde ahí Linces Cuernavaca con primero y 10 primera oportunidad 10 por avanzar hay problemas con el acarreo 10 yardas para primero y 10 segunda oportunidad ahí va la carrera intenta por el centro no avanza llega a la línea de golpeo y lo vuelven a frenar tercera oportunidad y Cuernavaca va a ir al aire tiene tiempo suelta el balón y es interceptado número 3 en la devolución por parte de Querétaro y se va a escapar hasta las diagonales otra vez la defensiva y otra vez vía intercepción en nuestra ocasión regresa el balón 45 yardas que representan 6 puntos más hay un sujetando en contra de Linces Cuernavaca se declina la anotación es válida y cerramos el marcador entonces después de esta jugada con 29 puntos para Leones Prepanagua Querétaro 0 para Linces Cuernavaca en este cuarto cuarto del encuentro tercera oportunidad pase rápido todo derecho es incompleto realizan kick off saludos a toda la familia de Cuernavaca que ahora ya están en categorías mayores a todos estos jugadores que vimos aquí correr alguna vez ya los veremos próximamente ahí va la primera oportunidad últimos dos minutos del cuarto cuarto y por tierra se estaba escapando mientras tanto regresamos a actividades de los últimos segundos del juego entre Linces y Leones Correbaca aguanta engaño de pase baja al corredor se abre el hueco ataca al centro y consigue primero y diez para Linces Cuernavaca primera oportunidad primera oportunidad diez por avanzar en la optativa intenta asustar el pitch pero se queda comiendo la bola y será segunda oportunidad con diez por avanzar ahí estamos en esta segunda oportunidad terminamos el encuentro nos despedimos amigos de Play Pro marcador final en el infierno rojo casa de los Linces Cuernavaca Linces cero veintinueve Leones Querétaro un saludo